Ey güey, otra vez aquí, la oficina secreta puñeca Tú estás bien, luces bien, pero te falta mantenimiento Dale que yo traje tu cemento, pa' echarte el fino por fuera y por dentro ¿Qué tú haces con ese six pack? Yo lo miro y me digo what the fuck A los cubanos mejor dicho que bola, si tú eres un salvaje ven demuéstramelo, yeah Que si tú te mueves rico, yo me muevo más rico que tú, que tú Que si tú la tiras rico, yo la tiro más rico que tú, yeah Que si tú te mueves rico, yo me muevo más rico que tú, más rico que tú Que si tú la tiras rico, yo la tiro más rico que tú, yeah, yeah, yeah Oye papi de galla la cuague Y saca tu lado salvaje Tú te haces el fino porque tienes puesto traje Se te van los ojos pa' arriba de mi tatuaje Así que no es para Que contigo tú me mandas mensaje En mis historias te veo pa' en modo espionaje Tú lo que quieres que te fales Que si tú te mueves rico Yo me muevo más rico que tú Más rico que tú Que si tú la tiras rico Yo la tiro más rico que tú Más rico que tú Que si tú te mueves rico Yo me muevo más rico que tú Que si tú la tiras rico Yo la tiro más rico que tú Más rico que tú Muévete, muévete, muévete rico 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 Muévete rico, papita ¿Qué tú haces con ese zig-pack? Yo lo miro y me digo, what the fuck A los cubanos, mejor dicho, que bola Si tú eres un salvaje, ven, demuéstramelo ya Que si tú te mueves rico Yo me muevo más rico que tú Más rico que tú Que si tú la tiras rico Yo la tiro más rico que tú Más rico que tú Que si tú te mueves rico Yo me muevo más rico que tú Que si tú la tiras rico Yo la tiro más rico que tú La oficina secreta Ey, Winta Wiley J. Simmons The fucking queen Esto sobra, pero es pa' que el DJ mezcle Ja, 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 ja Ja, ja, ja Hey, 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 hey Hey, 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 hey... Gracias por ver el video.